Este sábado 30 de enero, la Junta Central del Carnaval, la Asociación de Calle Arriba y Calle Abajo de la Villa de los Santos te invita a la gran izada de bandera del carnaval en el Parque Simón Bolívar, en donde tendremos reinas del carnaval, murgas, tonadas, unidades móviles. Y como si fuera poco, este 3 de febrero no te pierdas el gran mega evento de Precarnaval, con el gran cierre de tonadas de Calle Abajo y Calle Arriba, ya sabes, un solo lugar, una sola diversión y decir carnavales es decir la villa y punto. Patrocinan.